bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship con mi cuenta principal compartir ataques con helis con energía mucho más tranquilo la verdad en gala directamente ya a motores voy jugando porque no podemos perder tiempo la verdad en limpiezas porque la verdad que los ataques se hacen demasiado lento y no vamos a ganar ninguna para poder ganar ahora la verdad que hay que hacer ataque lo más veloce que podamos y no no hay chance y la única manera la única manera de hacer ataques rápido con helis es a bengala motores cuando aparezca un rival con doble escudo en ese hay que tratar de pulir un poquito más con torreta no se puede tirar obviamente venga la directa pero hay que tratar de con la torreta limpiar hasta que caiga el escudo y el motor los dos motores tienen escudo eso también es importante pero por ejemplo ustedes los diseños que tengan un solo escudo tienen que tratar de hacerlo todo a motores porque ya para el día de hoy los diseños con un solo escudo la verdad que tienen que caer con más de tres minutos si ustedes quieren vencer por ejemplo el diseño que me salió es parecido al mío sólo que yo ya aplique el doble escudo yo tengo uno acá y uno arriba entonces cuando yo rompe todo cuando al que va romper todos motores y seguir a tierra bengala no puede tiene que sí obligadamente tirar una torreta al lado del boom y empezar a barrer y ahí es donde se le va el tiempo a las nubes seguramente que ya los chicos que ya se llevaron a la liga de diamantes y todo eso me imagino que ya estarán bueno sabrán max yo toda la defensa porque también recuerden que para sacar lanzacohetes también y para sacar torres me imagino que lo que se maxiaron ya va a tener cualquier momento y si no la otra opción también es irnos a cinco motores y y reforzando un poquito más en la base pero por el momento vamos a ver hasta dónde podemos subir lo importante ahora es jugar si queremos por lo menos llegar a 17 y lo que voy yo hay que jugar a primer en el otro lugar que tiene un solo escudo así que ya aprovecho de tres motores ya venga a la dirección cuando con la torre también o siempre para instalar el cañón boom en la zona no haría falta pero la torre está en esta temporada la verdad que distrae toda la destrucción y el cañón boom que es acuado bengala al piso al último motor torre está rápido para distraer a los de la defensa el cañón boom también por eso es que todo el mundo se está poniendo la defensa acá arriba porque la verdad que es bastante efectivo para ralentizar el remate no dejan rematar rápido hay que barrer toda esta montonera de defensa y ahí es donde se va el tiempo 3-5 si entonces con dos escudos la base queda obviamente más rota el doble escudo es muy importante y empezar a jugar full helix ya nada de fusi casi no no por la verdad que no no vale la pena bueno mi ataque salió mal la verdad pero vamos a ver la repetición del chino igual y en la bengala al 13 chino de 10 y queda de lujo la verdad bengala al 3 gran detallito que me cuenta tiene la bengala de 4 como dije la verdad que eso me jodió bastante los ataques en la season no puedo hacer no puedo distribuir el caucho para ambos lados tan fácilmente porque pierdo más tiempo no me conviene también comí directamente de bengala motores si es que no tiene si es que no tiene el doble escudo y si tiene doble escudo incluso me conviene a mí igual y los motores porque estirar bengala al piso y distribuir como hizo el chinunco no a mí no me funciona porque tengo la bengala al 4 si ustedes tienen la bengala al 3 pueden tratar de separar por un lado la mitad de él y por el otro lado la otra mitad y les va a salir seguramente mejor mejor tiempo pero como digo solamente creo que funcionan con bengala al 3 para que se termine rápido si no se pierde demasiado tiempo con bengala al 4 y si la tiene maxiado olviden ser peor todo bueno en este jugador tiene solamente un escudo así que vamos a aprovechar torreta al piso para que toda la defensa sea envuelta rápidamente el motor de arriba 3 10 ahora si el ataque me salió más decente si más decente vamos a ver el rival a ver si superó el tiempo o no se en fix lo hizo rápido también pero no tan rápido quiero que vean hay que acostumbrarse a atacar más que nada la base doble escudo eso hay que no sé yo creo que de la misma manera deberíamos jugar pero con las torretas como digo las torretes lo único que nos puede salvar también importante no soltar o sea los las 8 lanchas elis no soltar soltar 7 porque soltando todo no te alcanza para una torreta la segunda ya no te alcanza en cambio soltando 7 lanchas si te alcanza si alcanza para tirar la segunda torreta rápido ahora van a ver bengala al motor y de ahí torreta distraemos metrallas cañones bengala no me jodan se quedó nada ya van amigos necesito una torreta más para rematar el motor de abajo si no estoy jodido porque hasta que lo el bengal se va se va a hacer falta se va a hacer para todo el niño dale torreta pegale todo rápido no me jodas torreta amigo era un poquito más atrás a la pucha ay que torreta de mierda ay 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 es que la tenía muy cerca del llama y aquí era un poquito más atrás yo pensé que era suficiente para que no le pegue al llamas pero igual que tonto que es un poquito más la izquierda ay 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 y hubiera bueno por lo menos hubiéramos arreglado es que ahí también importante eso eh asegurarse bueno aquí está muy fino con el tema de las bengalas era un segundo más que tenía que dejar que disparen para que reviente ese motor porque quedó un hilo de vida qué 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 quiero que gane la jugada está un dos tres cuatro un dos tres ahí me alcanza para doble torreta acá como no tiene defensa al medio en la orilla de playa es muy fácil ya directamente distribuir ya y eso las 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 en 3.13 cayó más rápido el diseño porque como dije no tiene defensa aquí en la parte izquierda ellas y podemos distribuir a motores están muy fáciles con anda que el rival va haciendo un tiempazo también 3.15 le faltó un poquitito igual los bus y barren 3.7 bueno el diseño no era muy bueno el diseño no era muy bueno la otra opción sería yo creo sacar lanzacohetes o sacar torreta y maxiarse pero la verdad que yo creo que el diseño de cinco salas la plataforma es un poquito más amplia no sé bueno creo que cambia no es más amplia no sé si es pero cambia la forma y se agrega un motor motor más entonces ya es más tiempo así que yo creo que ya en vez de sacar lanzacohetes y todo eso ya deberíamos directamente irnos para para cinco salas ya no creo que no no creo que valga la pena quedarse aunque si se maxian lanzacohetes estamos jodidos estamos muy jodidos si se maxian lanzacohetes vamos a pegar un poquito de energía para tirarle y vengala directamente a la torreta torreta para el cañón boom arriba miren cómo me dejó esa cantidad de defensas que me deja en el último motor y acá donde se va la vida qué lento eh me gustó el diseño me gustó el diseño igual ganamos creo que esperen amigos creo que yo cometí un gran fail podría haber tirado trompas por los tres lados creo que sea amigos nada que el mismo ataque hace rato soltar tres por acá cuatro por acá y después de arriba o sea se puede haber sacado mucho más rápido el desembarco dice fue muy 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 tonto dios en el mismo diseño solamente que un motor un poco mala derecha lo cual facilitaba incluso el desembarco que yo iba a pasar mal a mí muy lento dice se puede mejorar siempre tienen que tratar de también importante revisar revisar esos ataques y si le salió si ven que usted le salió medio lento o algo así revisen sus ataques para que ustedes vayan corrigiendo y que los diseños lo vayan memorizando para que cuando salga un diseño parecido que cambie tal vez la defensa del lugar o algunas dos defensa del lugar o el motor de un poco de lugar que ustedes lo sigan viendo al ataque claro y rápido si no pasa como como a mí me confundí un poquito pensé que eran diseño diferente y ya le mismo solamente con el motor cambiado y hasta que de otra manera y ya lo hice súper lento Acá voy a meter una de fusil para distraer este Ese cañón A ver amigos qué cagada que me ha dado tres por estar súper apurado Otra vez la misma changa hace rato que cagadita La torreta no disparó, amigo, yo vi mal No disparó nada, ¿no? Que torreta de mía, güey Ah, amigos, otra vez Bueno, no estoy muy fino con las bengalas Estoy bastante tortuga, creo Esta defensa, amigos, la voy a sacar de aquí No près de aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a pulirlo un poquito más. Me salió como el traste. Me salió fatal el ataque, amigos. La distribución fue peor. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, voy probando, amigos, otro diseño también. Si da mejor resultado, tiene que aguantar. Tiene que aguantar un poquito más la base. Gracias. A ver si se apuran los helis. 3-12. Y eso como que salió mal, ¿no? Yo creo que podía haberse mejorado mucho, pero bueno. El rival va más rápido, ¿eh? 3-11 el rival. GG. Vamos a ver la repetición del rival y a ver qué podemos corregir de la base. Necesitamos que mover algo. Ahí pienso. Se va arriba. Claro, es que como no hay ninguna... Un mortero tengo que dejar ahí para que cuando entre no se la acomode solo con la bengala directamente, sino que demore ahí un poquito más, hacerlo demorar. Con una defensa tiene que barrerla. Ya pierde 3 segundos y recién sigue avanzando. Él va a tener que tirar bengala y ya se le va más el tiempo. Con otra torreta. Una Último motor ya Salió mal el ataque Pensé que iba a ser más rápido El tema de tirar bengala arriba Pero fue al revés A mí fue más lento A mi rival fue peor Pero mi ataque fue lento No puede ser que haya tanta diferencia Por tirar una bengala nada más arriba Vamos a ver Este diseño con doble cañón boom A lo costado Y que me obliga a tirar bengala arriba Prefiero entonces hacerla directamente Con bengala motores Y saltando un naranja menos Creo que por izquierda En este caso Que tiene el doble escudo Y dos cañones No, dos costados Por ejemplo Ahí hice una entrada por derecha Pero qué pasó Te hubo que tirar una torreta Y bueno Eso ya es malo Yo creo que si no estaba el cañón bueno A la derecha La misma jugada Creo que hubiera salido bien Porque hubiera desplegado Los cuatro helicópteros Al mismo tiempo Y iba a ser más rápido Incluso esa torreta Me la guardaba para tirar arriba Y la verdad que lo hubiera hecho Mucho más tranquilo Y más rápido Pero al estar los dos cañones boom En ambos costados Yo creo que directamente Nos conviene entrar por izquierda Y directamente a motores Gastando torreta de inicio Por ejemplo Este tiene Cañón boom a la derecha Entonces Como les decía Nos conviene entrar acá por Por la izquierda Torreta para distraer el boom Tobe da para extraer el boom 3-9 Por ejemplo No estuvo mal la verdad Pero no fue tan rápido Me dejó tanta defensa del porquería Que no me relente Uy, este ataque va muy bueno 12 10 9 GG Ahí parece que el diseño está dando un poquito de efecto Los últimos rivales están demorando más de la cuenta Y está haciendo que nosotros empezamos a ganar por segundos Que es lo que necesitamos Así que con el siguiente desbloqueo Ya saqué los lanzacos Los lanzacos Digo, saqué los helicópteros Saqué la energía Y ahora lo último que saqué fue el doble escudo aéreo Que está bestial Pero Ahora cuál será el siguiente desbloqueo Eso hay que ir viendo Todavía no sé yo cuál será el siguiente desbloqueo correcto ¿No? Cuál será el desbloqueo correcto Amigos, me demoré un segundo Con el tema de la torre Que gile la torre De arriba Amigos, me decolía Bueno Hubiera salido mucho mejor amigos Pero Ahí pueden ver que Incluso teniendo la energía al tope Como que hay momentos que No me alcanza para una torreta Y Me ha pierdo tiempo Miren el rival 3.15 Mío, al cual A ver Vamos a ver el ataque del rival Y a ver qué corregimos Bueno, el rival se metió Con un ataque clásico Que yo hago Directamente a A motores De ahí Está, divide Nada, man Espectacular Muy buena división De helicópteros La verdad que lo hizo muy bien La verdad que sí Lo hizo bastante Bastante bien Ponemos las metralas De esta manera Ese boom también Un poquito más A la derecha No, no Está perfecto Está perfecto Y la verdad que el tema Del lanzacohetes No Lo estaba considerando Más que nada Para que los rivales Se demoren en rematar No porque la defensa Sea potente La verdad que para que El tema de los lanzacohetes Valga la pena Deben estar maxiados O a level 4 mínimo Para poner a level 4 Son 2 millones y medio De fiches Una locura Uy, miren justo Lo que les decía Lanzacohetes maxiados De una full naranja Y a ver hasta donde llegamos Bueno, acá como está Como tiré full naranja Voy a dejar que barra Porque la verdad Que no hay mucha diferencia Va a ser 2 segundos más Por barrar todo esto Y aparte no lo necesito Así que Llego la energía Esto es lo que les decía Con los lanzacohetes De ahí Si que Te demora un poco más Embarrarte todo 3-4 Bueno Bueno Yo creo que El motor de la izquierda Con el escudo No protege nada Este aquí Con el escudo No protege nada No tiene mucho chiste Yo creo que Sería más arriba Para que no hagan eso De bengala rápida Hacia el motor Creo que es más arriba La posición Para también Para tratar de obligar Un poco al rival A que barra Todo esta parte Yo creo que la verdad En la posición Nooj Nooj Enlazo 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 Damm Música ¡Gracias! ¡Gracias! El motor de la izquierda siempre se lo bajan con los que atacan mejor siempre se le dejan como una lancha de fusil o naranja y lo hacen bien pero no entiendo incluso vamos a ver la repetición porque igual así no entiendo como ese motor cae rápido si por el otro lado también estaba metiendo otro a ver por ese tumble boom ya y claro y esa lancha de fusil amigos no como barre esa lancha de fusil lo que barre a tener en cuenta porque hay algunos ataques donde yo no meto ¿cómo se llama? donde yo no meto full elite meto 7 no estaría mal meter una lancha de fusil ¡Gracias! 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 No hace falta tirar bengala porque lo mismo tengo que barrer todo así que dejo que los helicópteros se acomoden como quieran igual la bengala no va a cambiar mucho la situación 3.9 bueno vamos a ver si el diseño quedó más fácil o más complicado felix 170 no amigo igual lo estaba haciendo rápido miércoles tengo que seguir buscando amigos diseño eh tengo que seguir buscando diseño que sirva que sirva que sirva un poco más bueno acá es lo que veo ¡Gracias! 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 Esta defensa la tenías que mover un poquito más adelante Para que cuando lleguen a barrer Vamos a ver Hay que ir probando Si vas a ir probando y cambiando base Te encontré una que nos ayuda a subir Porque más que el ataque La base está en mi cuenta ¿Motores directamente? Bueno, 3-9 Más o menos casi siempre estoy haciendo al mismo tiempo 3-9, 3-9, 3-8 Por ahí 3-2 el rival A ver, ¿qué onda ahora? ¿Cómo es que barren más rápido? Si es que tengo los dos escudos ahí Y la defensa al frente No entiendo cómo es que igual lo consigo barrer más rápido No entendí eso Yo creo que me voy a hacer un compacto amigos Con los dobles jugos y ya está Me voy a hacer un compacto amigos Voy a probar el compacto Yo creo que puede ser mejor Así que bueno, nada Voy a hacer un diseño en compacto Y nada, se los comparto amigos En el siguiente video Ojalá que encuentre un diseño pronto Así logramos subir Porque no vamos a quedar sino muy atrás En las ISO Así que nada Nos vemos más tarde En el directo Sí, en la tarde voy a estar haciendo un directo Así que no se lo pierdan Un saludo para todos Un abrazo Y hasta la próxima Chau chau